Música Hay una señora ahí guinda, mira Te lo juro que vi una sombra, te lo juro por Dios Obvio que hay, obvio que hay Pero no la vi ahí Bueno vi una sombra, una señora, no sé No, pero soy sincero, juro Yo creo que la sombra tal vez me lo imagino Yo la espero en el carro Ahora a Arturo le está metiendo susto de que vi a una señora sumada en el edificio Yo me voy rapidito Ahí estábamos todos en ese pueblo solo, desierto, oscuro Y yo les voy a decir una cosa, si hay algo que siempre le digo a Arturo No le metas miedo a las niñas porque después se quedan asustadas O sea que necesidad hay No pasó nada, no quiero que le des miedo Pero cuéntame, ya estamos enriqueciendo No, no estamos tan seguros Mira ahí viene, mira quién viene Ahí no estamos tan seguros todavía No, no, vayate la boca Rayo, mira lo que acabo de conseguir Samantha Ya nos mostraron lo que consiguió Samantha Mira lo que acabamos de mostrar a Samantha Ay no, no quiero Cerra los ojos y todo Un pelo Pero no cualquier pelo Un buen pelo enroscado negro Ya, ya Muérete Antonella Llevamos tres días de viaje y estamos Harto Me tienes Tres minutos parando Pero es que yo quiero saber abajo Ajá, en la opinión Yo no soy tanto la que dice cuánto falta Yo no opino tanto de cuánto falta No, tú te pegas en la seguidilla Porque es que ya es suficiente con lo de la comida Pero entonces, la comida más tres minutos para dónde No sé hija, no sé No sé No sé No sé qué dice A mí me gusta saber a dónde voy Y en cuánto tiempo nos va a tomar de llegar para allá ¿Cuál es el problema? Preguntarle cuánto falta y a dónde vamos a ir No entiendo No sé a dos minutos de qué coño estoy A dos minutos de caerte coñazo A dos minutos de llegar No lo sé Eso es lo que yo tampoco sé